Más de 4.000 jubilados del Consejo Nacional Electoral exigen la homologación de sus sueldos y beneficios salariales que les corresponden como ex trabajadores de este organismo, por lo que han presentado diversas denuncias ante el Tribunal Supremo de Justicia. El problema no es que se estén recibiendo no los pagos, por supuesto se hace, lo que pasa es que no se homologan y en un país con una hiperinflación como la que vivimos, usted hacer una normativa, ir ajustando los salarios a la inflación, bueno va condenando a la miseria, a la pobreza extrema, a toda la masa laboral. Y bueno, el jubilado no puede renunciar a la pensión, pero se nos mueren día a día de mengua por falta de medicamentos, por falta de una adecuada alimentación, por no tener dinero suficiente para acceder a los servicios privados de salud, que son los únicos que funcionan. Los integrantes de este sindicato señalaron que cerca de 2.000 trabajadores presentaron su renuncia en el último año ante el CNE por la falta de beneficios y salarios dignos. Desde Caracas, Vanessa Santana, Noti Minuto. ¡Suscríbete al canal!